...constitucional que hizo posible la reconciliación española por un proyecto sectario de rencor y de ruptura. Sepan que están condenados al fracaso. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy amigos es una semana, podemos estar contentos. Por fin el señor Feijóo ha ido al Parlamento y le ha dicho a Pedro Sánchez. Si no me responde usted, voy a iniciar una comisión de investigación y voy a llevar el caso Begoña Gómez a los tribunales. Porque la pregunta que todo el mundo se hace es la siguiente. La orden de Pedro Sánchez es no nombrar a la bicha. Nadie puede nombrar a la bicha. Nadie en el PSOE ha salido en defensa de la bicha. Y la bicha es directamente la criptonita del Partido Socialista. Begoña Gómez. Repitan conmigo, señores del Partido Socialista. Begoña Gómez. Porque Begoña Gómez, amigos, es el centro donde se encuentran todas las miserias de Pedro Sánchez y en el Partido Socialista. Es el mejor ejemplo que resume un gobierno que ha sido una auténtica lacra para un país llamado España. Cuando van al Parlamento no se puede nombrar Begoña Gómez. ¿Le piden explicaciones? No hay explicaciones sobre Begoña Gómez. Pero eso sí, parece que le van a gastar el nombre a la señora Ayuso. Porque le dicen, va a dar a ustedes explicaciones por qué su mujer presuntamente tenía una agencia económica donde hacía negocios que de una u otra forma luego tenían un resultado muy positivo los consejos de ministros. La respuesta de Sánchez es Ayuso. Le preguntan, ¿qué relación tenía Begoña Gómez con el comisionista de Caso Coldo? ¿Y qué relación tuvo Begoña Gómez en el rescate de Aero Europa? La respuesta de Sánchez es Ayuso. Y hoy, amigos, en un alarde de inteligencia del Partido Socialista han aumentado otra palabra. Claro. El hombre atapuerca, la chiqui, el censo de la Moncloa. En definitiva, amigos, esto no da más para sí. Ahora sacan a la mujer del señor Feijón. Esto es, amigos, una política vomitiva, tercermundista, de gente que nunca tenía que haberse ido de las cloacas. Oiga, mientras tanto, la choni del Parlamento, la presidenta del Parlamento, no le dice nada al señor Sánchez. Oiga, que le están haciendo una pregunta. Deje de decir que Ayuso tiene que dimitir. ¿Pero qué tiene que ver Ayuso con Begoña Gómez? Ayuso no está implicado en ningún caso de corrupción. Su pareja está en un trámite con la hacienda pública como millones de españoles. Y además Ayuso ya ha salido a dar todas las explicaciones. Pero es que Sánchez no da ninguna. Y no le van a escuchar. Porque esta gente, amigos, ya es ese lenguaje casposo, bolivariano, tercermundista, que a uno, a uno, ya le empieza a molestar. Y como ya, con Ayuso, lo único que están haciendo es que tenga más votos, lo único que están haciendo, amigos, que sea todavía más grande, pues ahora tienen que sacar a la mujer de Fijó. En un auténtico bulo. Porque este es el gobierno de los bulos. Vamos a escuchar al señor Fijó diciendo al señor Sánchez que si así se puede gobernar. Para Sánchez, cualquier cosa va a ser el señor Fijó. Ya le respondo. La mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación del gobierno. La mayoría de los españoles seguimos de acuerdo en que o presupuestos o elecciones. Y también estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. ¿Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles? Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. Por tanto, ¿está hoy de acuerdo con la mayoría de los españoles conmigo y con usted mismo o ya ha cambiado de opinión? Muchas gracias, señoría. Pues efectivamente, si es que a Pedro Sánchez simplemente se le puede responder con lo que decía antes. Porque una de las cosas que decía es que sin presupuestos no se puede gobernar. Y efectivamente no se puede gobernar. Por cierto, por cierto, atención que los socios de Sánchez están muy preocupados de que Sánchez ni siquiera haya intentado sacar los presupuestos. Y le ven ya un hombre que ya en las últimas de su gobierno. Y por cierto, sigue los gritos, las peleas con la señora Yolanda Díaz. Que luego lo hablaremos. Porque la coalición está a punto de estallar. Esto de sumar, la gallina alfa no es capaz de controlar el gallinero. Y sus gallinas beta, pues están haciendo lo que le da absolutamente la gana. En un gobierno que es un auténtico castillo de naipes, pues ya me dirán ustedes. Pero es verdad lo que decía el señor Fijó. Es que Sánchez, así no se puede gobernar. Así no merece ni la pena aguantar. Solo merecería la pena que tú aguantaras en el gobierno si tuvieras que tapar tanto, tanta, 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 tanta corrupción que solo desde el gobierno te pudieras defender. Pero el gobierno de los bulos, este gobierno que luego te pone a la Guardia Civil a investigar si dices cosas buenas o malas de él, que luego sale el señor Bolaños y habla de la fábrica de las mentiras, pues lógicamente ya esto de Ayuso, pues aunque salga en cuatro, con Risto, etcétera, pues ya no da más de sí. Porque es que es, bueno, es la nada intentar tapar con la nada un auténtico caso de corrupción que asarpica a todo el gobierno. Ahora vemos a la chiqui, a la chiqui Montero. La misma que supuestamente filtró los datos de la investigación del novio de Ayuso a la prensa de forma ilegal, según la ley tributaria, artículo 95, ahora ya, pero con la boquita pequeña, habla de la mujer de Fijo. Vamos a escuchar a la chiqui, a esta tipa que utiliza las instituciones públicas para perseguir a los españoles de bien, ahora con un nuevo bulo. El bulo de la chiqui, escúchenlo. ¿Es verdad que la mujer del señor Fijo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta? Pues amigos, esto es más viejo que viejo, es una noticia que es totalmente falsa, que no recibió ningún dinero y van a comparar a la mujer de Fijo. Que esta sí que tiene preparación y esta sí que gana su dinero sin tener que utilizar a su marido, la posición de su marido y ahora la van a sacar. Es que claro, ya el señor Fijo se ríe. Pero estos, da lo mismo, da lo mismo, se lo inventan. Si no tienen, se lo inventan, como la chiqui y el bulo. Pero lo de hoy, amigos, se ha convertido en un estercolero. El Parlamento español se ha metido en un estercolero, donde Sánchez es el chancho mayor y ahí se revuelca día sí día también. Pero el Partido Popular ha dicho ya que la situación es una situación lamentable de corrupción, donde el Partido Socialista sobrevive sobre esa corrupción. Y además, le gusta estar en esa corrupción. Vamos a escucharlo. La primera empresa rescatada mantenía reuniones secretas con la esposa del presidente. ¿Casualidad o la razón estratégica de su rescate? Vínculos profesionales y económicos. El patrocinio de su cátedra. Y hasta contratos para que viajase en primera clase. La verdad es que a ustedes no les faltan detalles. Continuas y fructíferas relaciones entre el intermediario de la trama, su compañero de partido, el señor Collo, avalista de cabecera del señor Sánchez, la empresa rescatada y la mujer del presidente del Gobierno. Y a continuación, el rescate por 75 millones de euros más de lo previsto. ¿Hasta dónde llegó la influencia, señor Bolaños? Agotaremos la vía administrativa para ir a la vía judicial. Allí donde usted no puede mandar un mensaje por WhatsApp y dar una orden. ¿Cómo será la magnitud de la trama que hasta el señor Zerdán no se fía de ustedes? Claro, sigue ahí porque vale más por lo que calla, ¿verdad, señor Bolaños? Corrupción política y corrupción económica. Todo el Partido Socialista, seis ministerios, dos de su gobierno autonómico, hasta la presidenta de la Cámara salpicada por la corrupción, novios, maridos, familiares, intermediarios, todo. Para acabar en el corazón del presidente del Gobierno, su esposa, se lo digo yo, señor ministro, todo quedaba en casa. La que pagamos todos los españoles, el Palacio de la Moncloa. Muchas gracias. Pues efectivamente, qué mejor resumen. Pero no sé por qué en el Parlamento Español no dicen la palabra maldita, Begoña Gómez. No hace falta la esposa, no. Parece que está maldita. Ni la nombran los de izquierda y los de derecha también parece que le da miedo. Dígalo, Begoña Gómez. Pero bueno, en esta locura ya de Parlamento, la ministra de Igualdad, amigos, en un acto yo creo ya de locura, de desesperación, porque este gobierno, por muchos que digan que va a durar, que Manuel de Resistencia está ya en la deriva. Cuando los ministros, pues está el hombre de Atapuerca, atacando a la prensa, luego está el zángano de Bolaños, diciendo que a la Comisión de Venecia le da la razón, cuando es todo lo contrario, cuando hablan de democracia, cuando lo intenta destruir el Estado de Derecho, pues lo último que faltaba. La ministra de Igualdad, que le estaban hablando de una cosa, y entra en locura, entra en posesión, y empieza a gritar de la siguiente forma, cuando el diputado del Partido Popular ni la había nombrado. Escúchenlo. Machismo y negacionismo del PP. Cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! Pues vergüenza la suya, que no estaban hablando ni de violencia vicaria, ni de violencia de género, ni de nada por el estilo. Estaban hablando de corrupción. Y se pone ahí a mezclar todo, un tutti-frutti y a gritar. Y salen las focas del PSOE y empiezan a aplaudir. Ese es el nivel que tenemos en el Parlamento Español. Yo es que yo ya, cuando este mensaje se lo digo a los señores de que votan al Partido Socialista, no les da vergüenza votar a estos tipos. ¿No ven que estos tipos, claro que a los conjuntos españoles nos llaman idiotas cada vez que responden, pero a vosotros, a ustedes le llaman todavía más imbéciles e idiotas? Porque es una falta de respeto tener personajes así, que encima ni son capaces ni ajustarse al diálogo que hay en el Parlamento. En definitiva, amigos, hoy, como siempre, tenemos un programón que no se lo pueden perder porque vamos a ver cosas intrigantes. Y vamos a hablarles de Begoña Gómez. Pero de Begoña Gómez y de su poder en el Consejo de Ministros. Atención. De Begoña Gómez y si tenía un poder dentro del Consejo de Ministros que incluso asustaba a Pedro Sánchez. Lo vamos a ver hoy en ese programa que es donde vamos a luchar contra las fuerzas del mal. Y con nosotros, con nosotros va a estar el señor Vera. Junto a José Antonio Vera. También va a estar Antonio Muro. Tenemos que sumar a Doña Ana Ruiz. Nuestro querido patriota de cabecera, el señor Rocafort, Don Fran Simón. También tendremos al hombre de moda, a Fernando Sancho. Y, como siempre, amigos, un programa donde no se lo pueden perder. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, también de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Pueden vernos a través de las aplicaciones en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que también nos pueden ver en los Estados Unidos a través de Roku. Y, como ya lo saben ustedes, desde el día 1, desde el día 1 de marzo, nos pueden ver en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos a través de TV Libertad. a través de las cableras, ya está Distrito Televisión viéndose desde el día 1 de marzo. Y recordarles en las redes sociales que nos pueden seguir, en Twitter, Facebook, YouTube, desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y sus guerreros y nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Atención a este teléfono al 669-728-673. Ahí pueden mandarnos toda la información. Y vamos a empezar, amigos, porque habrá comisión de investigación contra Begoña Gómez y tendrá que declarar ante un juez. No solo se ha anunciado hoy que va a haber una comisión de investigación en el parlamentario, sino que va a haber denuncia clara para ya que la mujer del presidente empiece a dar explicaciones. Si Sánchez no da explicaciones en el parlamento, su mujer lo tendrá que dar delante de un juez. Porque, lógicamente, lo que ya está pasando en España está pasando en todas las fronteras. Es cierto que Sánchez está directamente desatado. Se lo hemos dicho en algunos momentos. Está al grito pelado en Moncloa. Quiere que se tape lo de Begoña Gómez como sea. Se ha reunido con Chiqui, se ha reunido con Bolaños y ha dicho que tienen que preparar un plan para directamente desvirtuar, cambiar la diana sobre Begoña Gómez. Pero ese plan no le está saliendo. Aquí no estamos hablando de algo que pueda tapar la bruneta mediática del Partido Socialista. No. Aquí hablamos de una trama de corrupción, amigos, de dimensiones estratosféricas. Y, aunque Sánchez grite mucho y las paredes de Moncloa tengan miedo de esos gritos, lo cierto es que no puede parar lo que va a pasar. Esta avalancha que se lo va a llevar por medio. Estamos hablando de un Pedro Sánchez, amigos, que se enfrenta a unas elecciones europeas. Atención, sin presupuestos, sin amnistía, con su mujer en el foco de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de España. Y, además, sin nada, sin nada que ofrecer a sus socios. Y, por último, con un Partido Socialista que se está descomponiendo por momentos. Esta es la situación que vive ahora mismo el sátrapa de la Moncloa. Una situación límite a la cual hay que sumar el conflicto institucional, amigos, que en estos instantes se ha interpuesto entre el Senado y el Congreso. Y ese conflicto nace de un gobierno que nace de la corrupción, de un pacto de la corrupción. Porque Sánchez es corrupto por naturaleza. Ha comprado los votos que no tuvo en las urnas, los ha comprado con nuestro dinero para permanecer en la Moncloa. Claro, luego no se sorprendan que venga Begoña Gómez, se reúna a escondidas en San Petersburgo con Aldama, con el CEO de Air Europa. Luego no se sorprendan que se reúna también con el CEO para hacer el rescate. No se sorprendan que se reúna con los de Air Europa por el tema de la telefarmacia y de golpe por racio entre dinero y la telefarmacia. Claro, no se sorprendan y no se sorprendan cuando se hablen de los presuntos negocios de Begoña Gómez en Marruecos. No se sorprendan porque esa es lo que luego va a salir. Luego va a salir. Porque aquí hay conexiones no solo en esta trama con Venezuela, con República Dominicana y con otros países fiscales y también con el Sátrapa del Sur. Y ojo, que lo que se está hablando en estos instantes de lo que están llegando informaciones en estos instantes sobre lo que puede salir de allí puede ser de Aurora Boreal. O sea, esto ya puede ser amigos, si esto es un escándalo sin precedentes, lo siguiente puede ser increíble. y es que claro, ¿qué tipo de persona que llega a ser la primera dama, qué tipo de persona que llega a ser la primera dama se pone presuntamente a hacer negocietes presuntamente con la ayuda luego de su marido para que con el que hace esos negocietes tenga un beneficio? pues una persona que según las informaciones del señor Negre decía que era la que recogía los sobres hacia las cuentas en los prostíbulos de papá. Entonces, qué calaña moral la contable según el señor Negre la contable de un prostíbulo de un prostíbulo donde según algunas informaciones se hacían también escuchas y posibles chantajes a determinados políticos. A lo mejor le vino a Pedro Sánchez la fuerza como Sansón por medio de esos mensajes, amigos. En definitiva, de lo que estamos hablando aquí, amigos, es de limpiar la cloaca que se ha convertido en el palacio de la Moncloa. El palacio de la Moncloa. Si Sánchez tuviera un mínimo de dignidad se habría marchado. Pero me parece que en esa familia pueden tener falcons, pueden tener sirvientes, pueden tener chofers, palacios, pero hay algo, amigos, que no se compra ni con todo el dinero del mundo y es la dignidad. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos indignos, que no, que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos, vamos a continuar, porque lo que está pasando en este país es para hacer un programa de cinco horas. Intentamos resumirlo, porque la noticia de ayer del conflicto institucional es una noticia sin precedentes que tendría que ocupar las portadas de los tabloides, pues día sí, día también, pero parece que no está pasando, porque, claro, cada día que pasamos sale en la prensa más detalles de la trama Begoña Gómez. Así está, de la trama. Y además, ya le han anunciado al señor Sánchez que van a ir a los tribunales contra ella y contra usted. Pero, mientras tanto, vamos a hablar de algo muy importante, del choque sin precedentes entre el Congreso y el Senado. Atención que esto no paraliza la tramitación de la amnistía. El choque sin precedentes, como ya lo explicamos ayer, lo explicó el señor Muro, y por cierto, lo vamos a tener hoy porque hizo una explicación excepcional, pues directamente no lo paraliza. Buenas noches, señor Muro, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros espectadores, Jesús Ángel. Señor Muro, después de la clase maestra que dio ayer usted aquí en el Mundo del Rojo, pues queremos tenerle de nuevo aquí por una sencilla razón, porque es verdad que hay un conflicto institucional planteado, pero el procedimiento de la amnistía sigue adelante. Cuéntenos usted. Sí, el procedimiento no para. Es decir, ayer intentábamos establecer que había varias vías y que evidentemente cualquiera de ellas, la que va dirigida al conflicto institucional es una de ellas. Recordamos también que en poder del PP está a pedir, aunque no se lo concedan, la suspensión cautelar inmediata por la gravedad de la alteración en los procedimientos de reforma del Tribunal Constitucional, incluso también puede presentar un recurso de amparo. Todas estas cosas o todos estos mecanismos que tiene el Partido Popular en su mano para poder ejecutar, en ninguno de los casos, a no ser que evidentemente el Tribunal Constitucional aceptara la suspensión cautelar, si no es así, en ninguno de los casos paraliza el desarrollo de la ley. Más o menos se calcula que aproximadamente puede estar aprobada para el 16 de mayo. Aproximadamente, en ese momento, entrará en el Boletín Oficial del Estado y una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, en teoría, lo más inmediato es la suspensión de todas las medidas cautelares que haya sobre los cerca de 300, casi 400 personas que pueden verse afectadas o más en ese momento. Luego, cada persona, en particular, tendrá que ir al juzgado para que se le aplique la ley de amnistía y ahí es donde empezará, lógicamente, la reacción de los magistrados, de los jueces, presentando los recursos correspondientes ante los tribunales europeos, principalmente antes, incluso, que en el Tribunal Constitucional. Es decir, el mayor beneficiado, aparte de los que puedan o en este momento hayan sido encarcelados, será Puigdemont que, a partir del momento en que se publique en el BOE esta ley de la amnistía, pues, lógicamente, ya no quedará en esa orden, quedará suspendida la orden de arresto. Paralelamente, tenemos el conflicto institucional. Todo este proceso podría llegar, incluso, José Ángel, Jesús Ángel a cuatro meses. Es decir, si cada una de las partes agotara los plazos que tiene, es decir, el Congreso, cuando lo reciba, tiene un mes. Luego, cuando, de nuevo, el Tribunal Constitucional, cuando lo devuelve, el Tribunal Constitucional tiene otro mes para mandar alegaciones. Después, incluso, hay otro mes. Es decir, en el caso de que se agotaran todos los plazos hasta que el Tribunal tenga que resolver el conflicto institucional, pasarían, digo, que podríamos estar aproximadamente en el mes de julio. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Pues, realmente, es la pregunta que nos hacíamos ya desde semanas anteriores. Es decir, ¿se podría haber solucionado de otra manera? Posiblemente. Pero esto es lo que va a poner en evidencia es que todos los informes jurídicos que existen en este momento en este país en torno a la ley de la amnistía y digo absolutamente todos los que se han pronunciado es en contra salvo el del letrado mayor que, como bien señalabas ayer, encima hizo y si no está la firma digital, pero su informe versaba sobre un borrador previo a lo que posteriormente ha sido la ley. Y recordemos, porque yo creo que es importante también para que nuestros espectadores lo sepan, que este conjunto de letrados el que hizo el informe es el mismo que lleva años en el Senado sin que su participación haya sido nunca puesta en discusión. Mientras que el informe del letrado mayor puesto ad hoc por el Gobierno de Sánchez para que lo elaborara en escasas 48 horas llevó aparejada la dimisión del interventor y de cinco letrados en el Congreso de los Diputados. Es decir, ese es el único basamento jurídico que en este momento tiene el Gobierno frente a todo tipo de informes de los colegios de abogados que se han pronunciado, de las asociaciones de fiscales que se han pronunciado y luego, evidentemente, de los estudios jurídicos que ha hecho este último, el informe de los letrados del Senado, pero no olvidemos que el informe de la Comisión de Justicia de los letrados del Congreso también fue negativo en contra de la ley de amnistía. La ventaja que nos va a proporcionar esto a los españoles es que con un poco de suerte, con este alud de escándalos que tú ya estás anunciando, no solo los que hay, sino los que vienen, es posible que cuando alguien tenga que tomar una decisión, pues o todo esté tan deteriorado ya en los próximos meses que nos hayan convocado a las elecciones generales, a nuevas elecciones, haya dimitido el Gobierno o realmente el Tribunal Constitucional y cada uno de sus componentes se tenga que ver ante la tesitura de poner en juego todo su prestigio profesional para avalar algo que nadie ni en España ni en Europa está dispuesto a avalar en estos momentos, aunque mientras tanto tengamos que seguir asistiendo a espectáculos bochornosos como lo que son, de verdad, hay que escucharlo, una sesión en el Congreso de los Diputados. Yo prohibía en este tipo de sesiones de preguntas del Gobierno primero los aplausos que es de circo y es una vergüenza y segundo prohibía tajantemente que el Gobierno no responda, no responde nunca a las preguntas que le hace la oposición. Se limitan a irse por la tangente, hacer su speech político pero nunca responden y eso debería estar terminantemente prohibido por el reglamento. Así que en este momento Jesús Ángel así están las cosas. Si por un lado se aprobará, también es verdad que aunque no se hubiera presentado el conflicto institucional se iba a aprobar igualmente pero de esta manera lo que se está haciendo es cargarse de razones jurídicas, estirar el tiempo para que sigan apareciendo escándalos y de esta manera quizá propiciar un poco más que la vergüenza torera del Tribunal Constitucional se avenga a dictaminar lo que en coherencia debe dictaminar y es que la ley de amnistía es anticonstitucional. Pues don Antonio Muro muchísimas gracias por haber estado con nosotros reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias y mutuamente. Y amigo vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado señor Vera buenas noches José Antonio ¿cómo está usted? Razonablemente. Razonablemente bien. Pues le vamos a dar una buena noticia para que el señor Vera pues esté todavía mejor. Dice que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial atención se inclina por declarar la inconstitucionalidad de la amnistía en su informe al Senado. Conflicto institucional por un lado informe de los letrados del Senado que es demoledor o sea le deja como cangancho en almagro al letrado mayor del Congreso y ahora ya el Poder Judicial con otro informe. Es como decía el señor Muro cada día son más las piedras en el camino para el señor Sánchez y a lo mejor es que no termina de digamos de ver la amnistía como presidente del gobierno. Sí bueno esto es una cosa que tiempo al tiempo ¿no? A mí me parece que la estrategia que se está haciendo es una estrategia correcta porque de lo que se trata es de cargar de llenarse de cargarse de razones ante lo que va a haber que hacer posteriormente fundamentalmente no ante el Tribunal Constitucional porque lo que se va a hacer ante el Tribunal Constitucional en principio está perdido en principio salvo que efectivamente también ahí surjan las discrepancias que parece que las hay porque la relación entre el presidente Conde Pumpido y entre el exministro Juan Carlos Campo parece que está muy muy deteriorada y que ahí puede haber sus más y sus menos cuando se llegue al debate sobre la amnistía. Recuerde usted que el señor Juan Carlos Campo se posicionó muy duramente en contra de la amnistía en el pasado claro la mayor parte no la inmensa mayoría o casi la totalidad de los ministros socialistas han evolucionado y han dicho que ahora están a favor de la amnistía cuando antes estaban en contra pero me parece que la estrategia volviendo a lo anterior es positiva ¿por qué? porque como esto va a haber que llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Tejue ahí mientras más argumentos en el sentido negativo lleves mucho mejor es decir tú puedes aportar ahí el informe de los antiguos letrados del Congreso el informe de los letrados del Senado el informe del Consejo del Poder Judicial y otros informes que van a ir apareciendo porque me parece que aquí se está haciendo una estrategia bastante sopesada y buena para cargarse de razón y eso será no digo que el conflicto institucional que se va a crear en este momento juegue en favor del Senado en contra del Congreso de los Diputados no tiene por qué pero en cualquier caso hay otra cosa que también se está haciendo y que es buena que es que se está dilatando el procedimiento porque a lo mejor en un momento determinado se considera que en la medida en que hay que resolver un conflicto institucional pues hay que abrir un paréntesis y a lo mejor tenemos un mes más o dos meses más y aparte puede pasar cosas muy graves para Sánchez como es una selección europea que sea un desastre y que esto haga que se convoquen elecciones entonces todos esos comisarios del Partido Socialista como usted decía algunos empezarán a dudar oiga prefiero salir con dignidad antes de seguir siendo en la calle de alguien que a lo mejor ya no está ¿no? Bueno puede ocurrir de todo pero en fin yo no tendría muchas expectativas sobre el tema de las elecciones europeas hay encuestas ya que están saliendo que le dan una subida muy potente al Partido Popular pero el Partido Socialista prácticamente se mantiene igual entonces es que fíjese usted que al final Sánchez tiene ahí un bloque de votantes que no es que sea un bloque importante porque se ha visto que las elecciones las ha perdido y se dio un batacazo en las municipales pero al final tiene ahí una gente que salga lo que salga como que no se le va entonces no tengo yo muchas esperanzas en que se pueda el resultado sea tan malo como que le obligue a él a irse o a convocar elecciones la verdad pero bueno todo puede ocurrir con Jesús todo puede ocurrir hoy hemos tenido la visita del presidente de la Generalidad Catalana el señor Aragonés que ha dicho lo siguiente atención Aragonés destapa en su visita a Madrid que su plan es cortar toda aportación de Cataluña al Estado fíjense la situación en la que estamos una comunidad autónoma mantenida arruinada mantenida por todos los españoles viene este Sacamantecas dice directamente que no que todos los todos los impuestos se van a recaudar en Cataluña y eso es para ellos pero oiga es que esos impuestos no son de Cataluña es que si yo compro un producto catalán tiene un IVA y usted quiere recargar mi IVA para solo para Cataluña pues a lo mejor señor Vera si tiene un cupo los catalanes pues decimos oiga vamos a ver donde compramos o dejamos de comprar porque lógicamente yo cuando pago un 21% de IVA quiero que sea para las zonas más deprimidas de España para la gente que más lo necesite no para que lo recaude una organización que ya da un golpe de Estado y que lo que quiere es la ruptura de España bueno eso es evidente yo veo que este pulso que va a echar ahora la Generalitat de Cataluña tanto el señor Aragonés como Puigdemont porque ellos quieren el 100% de los impuestos este es un pulso complicado para el gobierno ya está habiendo dirigentes socialistas que no son el de Castilla-La Mancha que no es el señor Paje ha salido el señor Barbón de Asturias diciendo que está absolutamente en contra ¿por qué? pues porque efectivamente ahí hay una diferenciación que incide en lo que es la desigualdad entre los españoles pero aún más es decir si en este momento se le cede todos los impuestos que es lo que ellos piden a Cataluña se rompe se rompe el sistema de financiación en España ¿por qué? pues porque solamente quedaría la Comunidad Autónoma de Madrid que es la que realmente tiene excedentes para el resto de la solidaridad con las regiones y por tanto yo eso lo veo francamente complicado pero hay otra cuestión que es todavía más grave y esto en una ocasión con una conversación con el señor Montoro que tenía sus cosas malas pero también un hombre que sabía de lo que hablaba entonces él comentaba una cosa el golpe secesionista el golpe independentista no triunfó por una cuestión fundamental que es porque la Generalitat de Cataluña no tenía el control de los impuestos no tenía el control de la hacienda como no tenía el control de la hacienda no podían hacer nada porque en un momento determinado el Estado daba las órdenes a los bancos o daba las órdenes de no pasar dinero y ellos se quedaban sin nada para poder pagar funcionarios el gasto corriente a los proveedores etcétera etcétera y esta es la clave el día que ellos tengan una total autonomía financiera que es lo que piden el pacto fiscal el cupo las cosas pueden ser muy diferentes porque entonces nosotros no vamos a tener esa capacidad que decía Montoro que se cortara el grifo y que por tanto usted no puede hacer absolutamente nada y yo no sé si estos del PSOE el señor Sánchez Bontero este otro nuevo ¿cómo se llama? El puente no el de puente por supuesto el de economía el cuerpo el señor cuerpo bueno no sé si estos tienen esta idea que es fundamental en la cabeza y que también la tenía por cierto Rubalcaba porque Rubalcaba sabía perfectamente qué es lo que podía pasar si la Generalitat de Cataluña tenía el 100% de las competencias en materia financiera ¿ustedes saben que hay un refrán que dice que no se puede pedir peras al olmo? sí pues no las pida amigo vamos a vamos a continuar con la siguiente noticia dice el PSOE acusa a Yolanda Díaz de ponerse de perfil con los comunes en su amenaza de tumbar los presupuestos en Barcelona en el PSOE están molestos con la actitud de Yolanda Díaz frente a los comunes uno de los partidos que integra el espacio multinacional aglutinado bajo la marca Sumar consideran que la vicepresidente segunda del gobierno se puso de perfil la semana pasada cuando tumbaron los presupuestos de la Generalitat de Cataluña y de hacer lo propio ahora que la formación de Ada Coló ha exigido al alcalde socialista de Barcelona el señor Jaume Colvini entrar en el ejecutivo local a cambio de su apoyo a las cuentas municipales fuentes de la cúpula de Ferraz interpretan que el socio minoritario de la Moncloa no quiere asumir responsabilidades en unas decisiones políticas que ya han provocado el adelanto de las elecciones catalanas convocadas para el 12 de mayo al respecto plantean la duda de si Díaz que este miércoles no ha asistido al Congreso atención ni siquiera intentó intermediar con en común poder para que apoyara los presupuestos de Aragonés o si lo hizo y le respondieron con la línea roja del rechazo al proyecto de Halrod proyectado en Tarragona atención que ya lo vieron ustedes el otro día la cara que tenía Yolanda Díaz como le miraba la señora Montero María Jesús Montero y ojo que los gritos que le dio Sánchez a Yolanda Díaz por el bombazo que se dio la otra semana de no apoyar los presupuestos de Cataluña y eso supuso que no hubiera presupuestos nacionales que Jerez Republicana no apoyara los presupuestos nacionales es una bomba de profundidad que está haciendo muchísimo daño al Partido Socialista porque gobernar sin presupuestos es otro problema adicional generalmente no se suele gobernar pero bueno con este tipo puede pasar de todo pero vemos que Yolanda Díaz ahora mismo no controla la coalición de Sumar como la controlaba por ejemplo Podemos el señor Pablo Iglesias y vemos que está incapacitada para ser digamos el apoyo que necesita un Sánchez que es muy débil que al final es un gobierno Frankenstein y cualquiera costura del cuerpo que se reviente puede saltar por los aires toda esta situación no es que en realidad esto que montó no es un partido ni es en realidad nada mínimamente organizado montó una cosa de retales en donde ahí se han ido sumando organizaciones de izquierda de diferentes sitios pero que cada una tiene su autonomía y cada una dice lo que considera en cada momento de hecho los comunes ellos van por libre pero es cuidado ayer había un dirigente de Compromís diciendo que ellos ya no van a no aceptan para nada más el discurso de Sumar ni del gobierno porque les están olvidando no sé cuántos etcétera etcétera ¿Usted cree que puede saltar por los aires la coalición? Yo creo que la coalición ya se fue Podemos los comunes van por libre Compromís llega un momento en que dirá también entonces ¿qué le va a quedar? más Madrid pues en fin le queda en realidad muy poco lo que está la señora unida también está muy cansada de ella claro lo que está demostrando la señora Yolanda Díaz es que pese a ese tono digamos autoritario en el que siempre nos he hecho unos discursos y parece como que nos está riñendo nos está diciendo lo que tenemos que hacer y tal que esto se lo podía corregir porque en fin es que no sabemos por qué nos tiene que estar corrigiendo constantemente esta señora vicepresidenta lo que ocurre es que se ve que desde el punto de vista de administrar su casa de administrar su coalición su partido pues deja muchísimo que desear fíjese además que hay una cosa que es que ya la retrata y es que es lo peor que le ha podido suceder que es cuando son las elecciones gallegas que su tierra ni siquiera en su pueblo ella consigue una representación mínimamente aceptable entonces bueno que es al final yo creo que la señora Yolanda Díaz es bastante lo más parecido lo más parecido que hay a un bluff pues amigos que buena definición un auténtico bluff a ver si se lleva el bluff también a Pedro Sánchez por medio vamos a continuar porque hoy en el Congreso de Diputados hemos visto como el Partido Socialista que ya se han cansado de nombrar Ayuso 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 ahora nombran a la mujer del presidente del Partido Popular y dice la noticia dice el dueño de Sargadelos desmiente por escrito el bulo de Sánchez y Montero sobre la mujer de Fijó Atención es que este es el gobierno que fabrica más mentiras y más bulos y luego encima dice lo contrario hoy que se metieran ya con la mujer del señor Fijó ya ha sido lo último lo que demuestra que es ya un lenguaje pues tabernario a grado sumo que tienen estos señores y que están en una situación límite ¿en qué consistía ese bulo que le han lanzado ya señor Fijó? Bueno básicamente lo que vine a decirle es que resulta que la Junta que usted presidía le estaba dando dinero a la empresa de su mujer pero es que todo eso es ridículo porque primero era una fundación ella no trabajaba en la fundación sino trabajaba en la empresa y aparte de eso pues ella era una empleada más es como si si usted fuera no se explica si es que no tiene ningún sentido esto se trata de calumnia que algo queda y ya está pero en cualquier caso fíjese una cosa aquí los desagardelos lo han desmentido en cualquier caso la Junta ha dado una explicación pero cuando salen informaciones sobre Begoña Gómez ¿usted ha visto que alguien de alguna explicación? ¿alguien ha dado alguna explicación del gobierno? ¿el presidente del gobierno? ¿algún ministro? ¿tiene orden de que nadie diga nada? le preguntan por Begoña Gómez y entonces él dice Ayuso y esto es en la que estamos entonces yo creo que ahí él parte porque mañana creo que salen más cosas con relación a Begoña Gómez no solamente está el tema de Dominicana está el tema de Marruecos y ahora también hay una historia en Gana y muchas más que puede haber porque claro hablando de lo que consideran que es la oficina de la presidencia del gobierno o de la esposa del presidente del gobierno que eso es falso no hay ninguna oficina del presidente del gobierno eso en España no existe en otras democracias y en otros países podría existir pero aquí no existe bueno van a salir más cosas a mí me parece que el PP tiene que seguir insistiendo en preguntar y no cree usted que lo está el PP y Vox que Vox también está un poco desaparecido tienen que preguntar y preguntar y preguntar hasta que se aclaren todos aquellos aspectos que están sin aclarar por supuesto las famosas reuniones con Aldama etcétera etcétera pero también también esos 33 vuelos a la República Dominicana que el gobierno no quiere aclarar y está por ley obligado o sea hay aquí una legislación de transparencia que usted tiene que explicar quién ha ido en esos vuelos cuál era el motivo las personas que iban en el avión etcétera etcétera bueno pues llevamos un montón de tiempo y no lo quieren aclarar cuál es el motivo pues el igual es que tienen que ocultar cosas que efectivamente en fin tampoco van a mentir entonces prefieren no aclararlo pero tenían que haberlo ya hecho hace mucho tiempo sólo han aclarado 6 vuelos del total de los 39 quedan 33 por aclarar están ganando tiempo usted no sabe por qué está ganando tiempo porque dicen que la máquina de destruir papel de Moncloa está estropeada y se va a tener hasta el lunes sí pero bueno eso está bien como cuestión simpática es divertida pero es muy difícil que puedan destruir nada con relación a los vuelos porque como mientas alguien te lo puede sacar porque había en esos vuelos pues había militares había otras personas y siempre efectivamente puede haber quien diga la verdad con relación a algo lo que es muy difícil que puedan mentir más bien lo que van a hacer es tratar de no dar ninguna información vamos a continuar amigos porque hoy hablamos de que le preguntan Sánchez Begoña Gómez que hacía color de Europa que hacía Begoña Gómez que relación tiene con la República Dominicana que relación tiene con Marruecos no responde a nada pero es que también hablaban de Ayuso ahora de la mujer del presidente señor Fijo y también hablan del 11M vamos a escuchar a Cayetana Álvaro Toredo que les ha dado hoy un auténtico repaso porque ya está bien de que estos señores que utilizaron el 11M para llegar al poder de la forma que llegaron utilizaron la muerte de 193 personas estén encima lanzando el bulo de que el Partido Popular mentía cuando lo que todavía lo que este mundo sabe que la versión oficial que ellos cocinaron no se la cree nadie y ahora pues más o menos están echando la culpa de lo que pasó de nuevo al Partido Popular cuando todos sabemos a que sea señor Zapatero todos sabemos quién estaba detrás de ello vamos a escuchar a la señora Álvaro Toredo hablando del 11M vamos a hablar de su último bulo el más grande el más cruel de todos porque se levanta efectivamente sobre los cuerpos de 191 víctimas del terrorismo y lo han vuelto a pasear ahora el bulo de que el Partido Popular mintió a sabienda y mezquinamente para ganar unas elecciones han vuelto ustedes tengan el coraje han vuelto ustedes al lugar del crimen estos días el señor Zapatero aprovechó el 20 aniversario de la masacre para pisotear no solo el sagrado respeto a las víctimas sino también el suelo moral de la convivencia española utilizaron una masacre para ganar el gobierno y ahora la quieren utilizar para no perderlo están ustedes en una deriva absolutamente desquiciada se dirigen contra el muro del derecho de las urnas y de la moral pues ahí tenemos amigos lógicamente que estén a estas alturas señor Vera utilizando el 11M después de lo que se sabe ya que sabe que la versión oficial que ellos cocinaron que no tienen ni pies ni cabeza y no se la cree nadie que se sabe ya que no hay ningún documento que hable de que fue un grupo terrorista yihadista se sabe perfectamente y de que ya ha habido informaciones abiertas de que es una operación de servicios secretos que sigan echando la culpa al Partido Popular o sea es que esta gente coge una mentira la retuerce y cuánto jugo la sacan mientras que la derecha parece que está un poco apalominada bueno aquí está Cayetana que se defiende bastante bien bueno ellos desde que surgió destalló el caso de Coldo y de Ábalos y de toda esta corrupción con relación al tema de las mascarillas más los tráficos de influencias varios pues han llegado a la conclusión de lo que hay que hacer es echar basura sobre el Partido Popular y por eso pues han empezado otra vez a remover el tema del 11M sacando pues la vieja mentira de que el Partido Popular era el responsable de que en fin se hubiera producido los atentados pues han llegado a la iniquidad de decir que efectivamente el responsable del 11M era el Partido Popular lo cual me parece una majeza enorme porque como usted lo ha dicho yo no tengo porque no tenemos una convicción total de que es lo que pasó pero lo que sí que tenemos la convicción porque además hay una expresión del propio juez que percibido del tribunal es de que no sabemos todas las cosas que pasaron y que muchas de las cosas que al final se resolvieron pues están sin atar y por tanto la versión oficial cogea por todas echa aguas por todas partes y bueno da igual a ellos les da igual porque lo único que quieren es ensuciar el nombre del Partido Popular si no es el 11M es Ayuso y si no es Ayuso pues va a ser el señor Feijó su mujer etcétera etcétera porque hemos visto también por ejemplo como el señor Bolaño repite constantemente que la comisión de Venecia les ha dado la razón cuando esto lo contrario no le ha dado la razón en absolutamente nada es que ya hasta qué punto bueno ellos lógicamente tienen público objetivo que se come cualquier ponzoña que le enlacen y sobre todo tienen esa fuerza mediática que creen que les puede respaldar hasta el final pero claro estas mentiras tan burdas ya creo que tendrán un fin bueno pero ahí tenemos que efectivamente dicen una cosa y luego efectivamente hay voces por muchos sitios que repiten exactamente igual lo que dicen el tema de la comisión de Venecia que usted ha comentado claro ellos cogen solamente una frase que es que claro todos los países tienen derecho a una amnistía por supuesto que sí pero eso no es lo importante porque la comisión de Venecia lo que dice es que una amnistía puede ser legal pero para que sea algo realmente un instrumento que genere reconciliación tiene que producir unión tienen que estar de acuerdo los principales partidos y eso aquí no se produce aparte de que habría que reformar la constitución es decir todo lo que dice la comisión la comisión de Venecia va en contra pero claro como hay una leve expresión leve tan leve leve que dice que efectivamente sí que puede ser legal o que podría ser interesante una amnistía en cualquier sitio siempre y cuando se den determinadas condiciones pues al señor Bolaños que le da le llaman la bola de Bolaños porque efectivamente es un señor que le da igual 8 que 80 él se dedica a manejar sus informaciones y hacer bolas sobre bola mentira sobre mentira para construir un mundo que es el que trasladan a sus votantes y se lo compran pues amigos no se crean las bolas de Bolaños no se las crean no se las traguen porque esas bolas luego le pueden crear enfermedades incluso ganan muchos kilos pero para solucionar el tema de kilos señor Vera usted le gustaría adelgazar dos kilos en dos días pues ahí la te va por supuesto y a ustedes también y sobre todo ahora antes de irnos de vacaciones dos días de régimen dos kilos y luego cuando vuelvan lo vuelven a hacer y se han quitado los kilitos de más que van a cogerse con las torrijas de la semana santa y aquí tenemos el pack express de Naturhaus amigos con el pack este de Naturhaus pues directamente vas a perder esos kilitos de más en dos días hasta dos kilitos puedes adelgazar porque Naturhaus te trae la fórmula más rápida y eficaz de hacerlo y en tan solo 48 horas además con un servicio personalizado recuerden amigos acérquese a su centro más cercano en Naturhaus o Naturhaus.es o en el teléfono que está en la pantalla 902 15 14 14 con el pack express pierde dos kilos y amigos en dos días nos vamos a ir a publicidad no se me vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de la última de Begoña Gómez de la última de Begoña Gómez atención telefarmacia pasó de querer ser cerrada por Sánchez a recibir 200.000 euros de Hidalgo transverse ¿con quién? con Begoña Gómez Begoña Gómez repita conmigo señor Sánchez Begoña Gómez Begoña Gómez lo vamos a ver todo después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol